Hola, ¿qué tal? En este video haremos nuestro altar del Día de Muertos. El Día de los Muertos es una festividad donde celebramos y recordamos la vida de nuestros seres queridos. Quisiera recalcar, cada familia tiene diferentes tradiciones o maneras de celebrar y decorar su altar. Hoy les mostraré cómo nosotros decoramos. Espero y les guste y nos puedan acompañar a celebrar a nuestros amados en este Día de Muertos. Nuestro altar es de tres niveles que en nuestro caso representan el cielo, la tierra y el inframundo. Tenemos papel picado que representa el aire. Los dibujos son basados en coco, que por si no la han visto es una película que es basada en el Día de los Muertos. Para la garlanda usamos papel serpentina y quise que se mirara como si fuesen flores de cimpasúchil una trazota. Aunque todos modos pondremos pétalos de cimpasúchil y flores reales de cimpasúchil. La flor es la más común de usar por su color vívido y olor para atraer el alma de nuestros familiares a nuestros hogares. Usamos dos calaveras que son decoradas con colores y patrones lindos. Para recordarnos que la muerte no es algo al que temerle, sino es parte de la vida. También usamos una catrina para simbolizar la muerte en general. Y una calavera de azúcar. Que las calaveras de azúcar representan el espíritu de la persona. En el primer nivel ponemos una cruz y la virgen y San Judas Tadeo, que es parte de nuestra religión. Y como el primer piso es el paraíso, viene representando los santos. Agregamos más velas, que son únicamente de color blanco, para representar la pureza. Las veladoras representan fuego o luz, que es lo cual guía a nuestros amados en su camino a nuestros hogares. También agrego más color con flores de papel para decorar. Agrego sal para purificar y ayudar a que el cuerpo no se dañe o corrompa en su trayecto. Ponemos agua para saciar la sed de las ánimas después de un largo recorrido. En este momento empezamos a agregar comida que les guste a los familiares. Agregamos fruta, cacahuate, semillas, coca, tequila y cualquier comida que les haya gustado en vida. Y que puedas poner. También agrego palo santo para alejar el mal. También se pueden poner artículos de los difuntos y fotos de ellos. Nosotros prenderemos las velas a mediodía del primero de noviembre. Y diremos una oración por ellos. Este es el último resultado de mi altar. Espero que el siguiente año podamos celebrar en México. O tener la oportunidad de visitar y conocer más sobre esta tradición en el Templo de México. Si ustedes han ido, déjenos saber su experiencia. O si tienen diferente tradición, déjenoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!